Me puse pa'l hangeo Voy a despertar el deseo Con una combi de treno Bien para frente el espejo Qué bien me veo, aquí estoy dura Hoy me siento la más dura Con un piquete segura Bien suelta, bien, bien, bien suelta Sin atadura, dura Hoy me siento la más dura Bien para frente el espejo Cómo brilla mi reflejo Qué bien me veo Salgo pa' la pista a matar Con la mente sata No me vestí de santa La cartera blanca La prenda resalta Muchas que me atacan Pero se ven baratas Se quedaron atrás, ey Yo me la vivo como quiero Cara de ángel con ojos de fuego Tú no estás ready pa' este juego Una diablita que cayó del cielo Yo me la vivo como quiero Cara de ángel con ojos de fuego Tú no estás ready pa' este juego Qué bien me veo, aquí estoy dura Hoy me siento la más dura Con un piquete segura Bien suelta, bien, bien, bien suelta Sin atadura, dura Hoy me siento la más dura Me para frente el espejo Cómo brilla mi reflejo Qué bien me veo Labio rojo, uña de felina Un polvito rosa pa' la adrenalina Yo no quiero drama Rompe la bocina Tengo las pastillas Las que te motivan, yeh Le pasé por el ojo con la faldita preta Arrebatazo y te echo la chipeta Como si nacen cuesta la roleta Tengo la receta que estoy muy dura Me puse pa'l jangeo Voy a despertar el deseo Con una combi de estreros Me para frente el espejo Qué bien me veo Que estoy dura Hoy me siento la más dura Con un piquete segura Bien suelta, bien, bien, bien suelta Sin atadura, dura Hoy me siento la más dura Me para frente el espejo Cómo brilla mi reflejo Qué bien me veo En Sarara Dulce como candy Dímelo un y no